Bueno, 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 lo que ha hecho Israel con Hezbollah en 10 días prácticamente es asombroso. Primero, hiere, deja gravemente heridos o mata a casi 4.000 terroristas de Hezbollah con ese episodio, con esa operación de inteligencia que es realmente deslumbrante. Lo de la infiltración en las redes de aprovisionamiento de Hezbollah que hizo que los de Hezbollah terminaran comprándole los walkie-talkies y los buscapersonas a una empresa controlada por Israel que les cargó los equipos con explosivo que hizo estallar de manera simultánea cuando lanzó el ataque. Después, Israel ha bombardeado uno por uno un montón de silos de misiles y de lugares de almacenamiento de armas de Hezbollah en el Líbano. Y por último, Israel, utilizando bombas antibunker, de estas que tienen un enorme poder explosivo y de penetración, pues ha mandado al cielo con las 72 Uriyes al que era el jefe de Hezbollah. Israel se ha cargado a todos los que formaban la cúpula de Hezbollah. Y Hezbollah, o sea, Irán, nombró a un sustituto del líder de Hezbollah que ha sido abatido en esta última operación de Israel y en menos de 24 horas los de Israel le habían abatido también. Está toda la izquierda progre occidental llorando por las esquinas. ¡Ay, por Dios! ¡Israel, que ha atacado el Líbano! Oiga, Israel se está defendiendo de una organización terrorista que es un títere de Irán y que ha sembrado el norte de Israel con más de 8.000 misiles en un año. Una organización terrorista que ha obligado a sacar del norte de Israel a decenas y decenas y decenas de miles de israelíes que han tenido que abandonar sus casas ante la amenaza constante de una lluvia de misiles. Y a Israel se le han hinchado las pelotas y ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. Y después de haber controlado la franja de Gaza, que ya la tiene bajo control y continúa con las tareas de limpieza de túneles, instalaciones terroristas, etc. Pues se ha decidido acabar con el Frente Norte y ha acabado con el Frente Norte con una velocidad pasmosa. ¡Vamos! Excelentes días y excelentes noticias para todos los que amamos la libertad. Detestamos el terrorismo y estamos ya cansados de esa izquierda progre occidental que sistemáticamente se pone del lado de los terroristas, de los asesinos y en contra de un país que tiene derecho a defenderse. He puesto el ejemplo muchísimas veces. Es el ejemplo de Portugal. Si Portugal se dedicara... Imaginen que Portugal se hubiera dedicado a albergar una banda terrorista, por ejemplo ETA, y que se hubiera dedicado a lanzar desde el Algarve miles de misiles contra territorio español. Imaginen que se hubiera dado esa situación. ¿Qué habría tenido que hacer España? ¿Negociar con esa banda? ¿Negociar con Portugal? ¿Aguantar que mueran civiles españoles a manos de esa banda terrorista? Hombre, no. Lo que tiene que hacer el gobierno español, porque su obligación es defender a la población española. Por lo tanto, lo que el gobierno español tendría que haber hecho es responder militarmente contra las bases de lanzamiento de esos misiles, contra las redes terroristas que los dan soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, Portugal no tendría derecho a decir ¡Oiga, que están atacando mi territorio! ¡Nombre, perdona, tío! Quien está atacando mi territorio es una banda terrorista desde el tuyo. Si tú no quieres que yo ataque tu territorio, no ataques el mío. Y no consientas que lo ataquen desde tu territorio. Eso exactamente es lo que está haciendo Israel. Israel está bombardeando los puntos de Líbano, donde Hezbollah tenía almacenes de armas, lanzaderas de misiles o centros de mando de Hezbollah. Y se ha pulido a todos los de Hezbollah y se está puliendo todas las lanzaderas de misiles, incluyendo, que es una cosa curiosa, misiles antibarco que tenía Hezbollah en el sur del Líbano. Misiles antibarco con los que poder atacar a aquellos buques de guerra que estuvieran en las costas de Oriente Medio. Jamás, pues ya prácticamente neutralizado. Hezbollah neutralizado. Y ahora Israel ha comenzado con los ataques a los hutíes de Yemen. Otros que se han dedicado a lanzar misiles contra Israel, en este caso contra el sur. Si esas tres organizaciones quedan neutralizadas suficientemente, Irán se queda sin proxys, se queda sin marionetas con las que atacar a Israel. Así que a partir de ahora Irán va a tener que atacar a Israel con sus propias fuerzas. Y por supuesto, atenerse a las consecuencias.